Bueno, como hemos dicho, estamos con cuatro músicos venidos de Austria y de Italia, pero los cuatro tienen en común su vinculación con las partes alpinas, es decir, los Alpes, tanto en Italia, porque nuestra amiga viene de Bolsano, que es una ciudad alta, que tiene nieve muchos meses al año, y nuestros amigos, aunque viven en Viena, los amigos de Austria, han nacido en los Alpes. Y por eso la primera pregunta que yo quería hacer es, ¿cómo se relaciona la música de alturas con la música de las ciudades bajas? Siempre hay algunas particularidades en las relaciones que hay entre el hombre de la montaña y el hombre de abajo, ¿o no? Sí, creo que es una de las razones por las que también pensé en realizar este festival. Lo que a mí me sorprende es que cuando uno viaja a estas montañas, a las diferentes montañas, uno se encuentra con tantas similitudes, no solo geográficas, ¿no? Estamos hablando de andenes, estamos hablando de montañas, pero también de cómo reaccionamos como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la música de las montañas tiene que ver mucho con el entorno. Es decir, se habla de la Pachamama, se habla de la tierra, se habla de los pájaros, lo que está alrededor, ¿no es cierto? Lo que tiene uno en el contexto más cercano, ¿no es cierto? Pero los colores también, los colores son fuertes, casi compitiendo con esas montañas, ¿no es cierto? Los textiles, las formas que pueden ser textiles de, por ejemplo, de Tibet, pero puede ser de Bolivia o de Cusco, ¿no? Y en cuanto a música, claro que tienen diferencias, pero, por ejemplo, hay un instrumento símbolo de las montañas que es el cuerno, el cuerno largo. El cuerno. Que en los Andes se llama Yungur, en los Alpes se llama Alphorn y en el Himalaya cuerno largo. Estos han nacido como instrumentos, como medios de comunicación entre poblados separados por montañas. Que están relativamente cerca a vuelo de pájaro, pero que toman mucho tiempo ir, porque hay que a veces bajar, subir otra vez, bajar, etc. Exactamente. Hay una realidad geográfica que no entiende el nombre de la llanura. Exacto. Porque uno camina cinco kilómetros y llega. Exactamente. Ahí son cinco kilómetros, pero de subir y bajar puede ser muchísimo tiempo. ¿Qué cosa estamos escuchando? ¿Cuál es la música de fondo que nos ha puesto RPP? Alemán, ¿eh? Alemán de Austria. Alemán, ¿qué cosa es esta música que estamos escuchando? Yodel, ¿qué quiere decir Yodel? Esa verdad no la conozco. Esa es una especie de cantar, solo con sílabas. Solamente con sílabas. Sí. Ok, ok. ¿Tenemos cosas semejantes en los Andes? Sí, yo creo, ¿no? Pero no sé si se puede decir que tenemos algo similar. Probablemente nosotros tenemos más con los instrumentos, las danzas, estas, las, ¿no? Bueno, ¿quieren cantar ustedes algo? ¿Qué nos pueden cantar para que los oyentes de RPP, en las partes andinas de nuestro país, que son las partes históricas, la matriz de nuestra nación, donde hay una producción musical, la más antigua, porque en Caral, hace más de cuatro mil años, se han encontrado instrumentos musicales de huesos, huesos quenas. ¿Qué cosa aquí le encantamos? Perdón, antes de eso, quizás decir que ahora, justamente, camino al festival, tenemos una exposición junto al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En Pueblo Libre. En Pueblo Libre. Y es solo sobre instrumentos prehispánicos, y lo que intentamos es conectar esos miles de años de los instrumentos y el festival, porque hay instrumentos que obviamente se van a escuchar en el festival. Claro que sí. Entonces, ese es un poco también lo que queremos contribuir a que se reconozca ese legado que tenemos ahí. Claro. En mil novecientos instrumentos, que ahora estamos exhibiendo solamente treinta y cinco. En el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de la Plaza Bolívar en Pueblo Libre. Exactamente. ¿Hasta cuándo dura esa exposición? Hasta el treinta, que es el último día del festival. Muy bien. Entonces, voy a tratar de ir para ver esos instrumentos musicales, pero la mejor invitación a que la gente vea los instrumentos es oír música. Así que los invito a ver si es que nos pueden cantar sin instrumentos acá alguna canción. ¿Sobre cuál se pueden poner de acuerdo ustedes? Algo del tirol, que es más o menos conocido acá, ¿no? Esos sonidos tiroleses. A ver, ¿quién puede dirigir aquí alguna canción para que se escuche el alemán de los Alpes de Austria? Algo del tirol, que es el alemán de los Alpes de Austria. Algo del tirol, que es el alemán de los Alpes de Austria. Algo del tirol, que es el alemán de los Alpes de Austria. Algo del tirol, que es el alemán de los Alpes de Austria. A veces ha visto uno en algunas películas esos ritmos. ¿Qué cosa es lo que dicen esas sílabas? ¿Qué cosa es lo que nos han querido decir? ¿Qué cosa hemos... El significado? El significado no hay un significado. No hay un significado probablemente tal, son solamente expresiones silabicas. Pero son sílabas, son sílabas, son sílabas, son sílabas para comunicar sobre las montañas. ¿Pero comunicar qué? ¿Qué es lo que quieren decir? Con los pastores en otras... en las vicinanzas. Y ya, pastores que estaban a los alrededores cuando no se usaba el teléfono celular, cuando no hay línea telefónica, necesitaban... Con los yodel, con esta sílaba... Ya, ya, necesitaban desarrollar esta forma de expresión para transmitir mensajes. Y también para los animales. Para los animales, para acarrear a los animales, para llevarlos ya. Muy bien, ahora, ¿quién sabe cantar eso en Austria? ¿O en Italia? ¿Mucha gente o pocos? Ma, en... ma... En Italia... En la parte de los Alpes, del norte de Italia. En el norte de Italia, yo yodeling... Poquitos. Poco. ¿Más le gusta otro tipo de música? Ma, c'è la música alpina... Sí. ...anque lo yodeling... Sí. Pero, eh, no s'an, no... No, 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 no tanta gente s'ha... Claro, es la música, yo yodeling, típica de los Alpes italianos, pero no mucha gente puede cantar así. Sí. Ustedes son autodidactas, ¿cómo han aprendido? Ma, autodidactas, sí. Autodidactas, todos acá presentes. Autodidactas, o han hecho alguna escuela. ¿Has hecho una... ¿Has hecho una... ¿Has hecho una... Workshops... Workshops... Ah, han hecho talleres, talleres. De acuerdo. Ahora bien, algo díganos sobre el festival. Hay muchos invitados peruanos también, ¿no? Dos grupos peruanos. Uno viene de Chumbivilcas, patrimonio nacional. Es este Pancho... Es el conjunto Pancho Gómez Negrón. Y tenemos los jaucas que vienen de Puno. De Puno. Sí. ¿Y con qué instrumentos vienen? Eh, bueno, vienen con charangos, los de Puno, guitarras, cuerdas y otros instrumentos. Y los de... Percusión, percusión. Acá hay mucha percusión, el Perú. Eh... Menos. De la parte de Puno... Un poco. No tanto, ¿no? Es este... Más cuerdas. Acá estamos escuchando justamente, ¿eh? Pancho Gómez Negrón. Sí. Muy, muy conocidos. Sí. Entonces, la contribución del festival es justamente poner al mismo nivel a grupos de los Andes, con los que vienen de otras formaciones, este... Eh... Tanto de escuela y de otros de... ¿Y ya llegaron de la India o no? Porque el estado asiático... Todavía hay que llegar hasta mañana. No sabemos con qué instrumentos vienen ellos. Bueno, vienen con percusión. ¿Percusión? ¿Y vientos? Eh... No, en esa parte no, porque ellos vienen de la parte de Cachemira. Bueno, bueno, ¿dónde podemos ver a los grupos en acción? En el parque de la exposición. ¿Qué días, a qué horas? 28, 29 y 30. Eh... Los conciertos estelares son de 6 a 11 de la noche. ¿Viernes, sábado y domingo? ¿A partir de qué horas? De las 6 de la tarde. ¿Y los conciertos estelares? Estelares son... ¿A qué horas? De 6 a 11 de la noche. 11 es tarde para las montañas. La gente se acuesta temprano, ¿ah? Arriba hace frío. Pero este es un festival especial. En Lima. Que cada día hay un concierto diferente. Son únicos, porque son cuatro grupos por día. Cuatro grupos, es decir, 12 grupos. De 11 países. Tengo acá, 11 países. En Bolivia lo tengo acá. Sí, sí, no, 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 claro. Pero quien no, quien le paga es, no la embajada, sino... Ya, buscan ellos, no están tan lejos, pueden venir con más facilidad acá. Pero el festival es, por un lado, la música, pero alrededor también hay muchas cosas, porque lo que nosotros queremos es ayudar a profundizar esa relación que hay entre... de las montañas, ¿no? Entonces hay conferencias internacionales especializadas con expertos que vienen para hablar sobre la música de montañas. Viene, por ejemplo, el director artístico, ya está aquí, el director artístico de uno de los festivales más importantes de los Alpes, el señor Johannes Ruhl. ¿Dónde? ¿Dónde se realiza? En el auditorio del Museo Metropolitano. Ya, pero digo, ¿viene de dónde este señor? ¿De Alpes? Ah, él es alemán, pero vive en Suiza y dirige uno de los festivales más bonitos de los Alpes. Un alpino, un alpino. Y él es el curador, además, de los grupos alpinos para el festival. Muchísimas gracias por su visita. Recuerdo nada más que viene de Salzburgo, que es la ciudad de Mozart, ¿no? Que no era alpino Mozart, ¿no? Bueno, Doho. También, parece que según él Mozart también, no solamente era de las cortes austríacas y alemanas, sino también alpino. Pero, ¿podrían decirnos adiós y despedirse de los oyentes de RPP cantando algo que sea un adiós? Un adiós. Un chus suzágeno. Y antes de que empiecen a invitarlos, porque realmente estamos este fin de semana en el Parque de la Exposición, a todos los televidentes. Las entradas están en teletiquet, pero son muy accesibles. Viernes, sábado y domingo, entradas en teletiquet para escuchar, entonces, a 12 grupos más invitados especiales. Sí, visto, visto. Invitados especiales, por ejemplo, que clausura con los músicos que participan en el festival Es Lucho Quequesana. Así es. Y en la inauguración está Jean-Pierre Manier, Pepita García Miró, Luciano Quispe. Y anuncian danzantes de Tijeras de Ayacucho. Con el maestro Andrés Chivangolares. Me alegro, me alegro. Hemos escuchado también a Pancho Gómez Negrón, que es conocido por el Guayno de Chumbivilcas, pero también en los Jaucas de Puno. Bueno, despedida entonces musical con los amigos de Austria e Italia. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¡Suscríbete! Muchísimas gracias a los integrantes del Grupo Alma y felicitaciones. Los vamos a poder escuchar en el parque de la exposición de Juerza Domingo con instrumentos musicales. Y gracias también a la directora de este festival de música de altura, Leana Cisneros, que ha tenido la amabilidad de venir acá rodeada por sus invitados. Quizá pueda regresar con los otros continentes, los de la India nos gustaría escuchar también. Pero en fin, será cosa de la próxima semana. 11 y 32, una pausa, salimos de la música para entrar a otras formas de la experiencia humana. Pausa en RPP y regresamos.